¡PORLO! ¡Hola! ¡Calamardo al habla! Solo quería darles una recomendación Por favor, denle al botón de suscribirse Y a la campanita para no perderse ningún video de este pendejo Espero que les haya servido Y que comience el video Y si quieren que yo, Calamardo Vuelva a aparecer en este canal Díganle al pendejete de Pablo Que por favor me traiga más seguido Porque solo me tiene para traerle los pinches mandados Los quiero, adiós Rick ¿Qué? ¿Dónde está la puerta? Va, justo aquí, la dibujé con un marcador Se suponía que la cortarías con la motosierra ¿Yo, Shisori? ¿En serio? ¡Ve a traer la motosierra! Claro, Lore Ya veo el problema ¡Ay, qué listo! ¡Ey! Muy buenos días a un nuevo video para el canal Estamos en Banjo-Kazooie capítulo 2, chicos El primer capítulo está subido en directo en el canal Y bueno, chicos, antes de comenzar les quería decir dos cositas Primero, si quieren apoyar al canal pueden donarme acá abajo en los comentarios Va a estar un link de donación en el que van a poder donarme un poquito de dinero El dinero que ustedes quieran, no importa Pueden dar la cantidad de dinero que ustedes deseen También no olviden dejar su like, comentar y suscribirse aquí a la campanita Para que no se pierdan ningún video de este buen hombre llamado Pablo Y bueno, chicos, les voy a ir contando básicamente que va a tratar esta serie Bueno, es una nueva serie que quería empezar De Banjo-Kazooie, uno de mis juegos favoritos Bueno, de hecho, mi juego favorito, la Nintendo 64 Y quería jugarlo, pues, la verdad que quería hacerlo en serie Y ayer empecé en directo Empecé la serie en directo El primer capítulo está ahí Y decidí hacerlo en modo guía Una guía para pasarse el juego al 100%, ¿ok, chicos? Así que en esta guía les voy a explicar cómo pasarse el juego al 100% Porque yo lo sé de memoria Entonces ahí, básicamente van a ir averiguando cómo ir pasándose el juego, ¿ok? Si quieren saber cómo pasarse el primer nivel y el segundo nivel de Banjo-Kazooie que ha subido al 100% Pueden ir a ver el directo Está totalmente subido al canal Y pueden ir y ver la parte que les sea útil, ¿ok? Bueno, después de terminar Trashow Trow, que es el segundo nivel del juego Tenemos que venir aquí Y es la plataforma de salto Que es la guía con la que aprend... Bueno, con el movimiento que aprendimos en la cosa esta Si quieres colocar todas las piezas en el cuadro Solo has de pulsar Z ¿Ok? Si saben, chicos, que voy a leer los guastos con voces Para que sea más dinámico Pero bueno, acá vamos a abrir Clankers Cavern O la caverna de Clankers, exacto Ok, chicos, es el tercer nivel del juego Vamos a ir directamente para allá Y que sepan que voy a jugar por nivel O sea, voy a sacar capítulos por nivel Y la verdad es que espero que les guste la serie, chicos Ya digo que es uno de mis juegos favoritos de Nintendo 64 Le tengo mucho aprecio De hecho, estoy aún deseando que Banjo y Kazooie aparezcan en el Super Smash Bros Así que espero que sea así, ¿ok? Vamos a entrar por aquí Ya chicos, también voy a hacer un poco de backtracking y nada, nada, nada O sea, voy a hacer algunas cositas también de vez en cuando por capítulos Así que tranquilos Que todo va a estar perfecto Les digo que es un juego muy divertido Pueden descargarlo para el Project 64 No dejaré un link abajo porque, saben, es un poco ilegal usar rooms y weas de otra gente Así que pueden buscarlo en YouTube Por ahí hay mucha gente que tiene subido el juego y el Project 64 Así que busquenlo, chicos, es muy fácil Vamos a abrir esto Genial Ok, pero no es necesario que lo abramos Porque según recuerdo yo Para llegar a Clanker's Cavern Teníamos que ir por acá abajo Según yo, ¿eh? Creo que estaba aquí arriba Sí, creo que era aquí Creo que era aquí A ver Según yo creo que era aquí, ¿eh? A ver, Clanker's Cavern Sí, es aquí Ok Espera, 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 espera Recuerdo yo que había un botón que presionar por aquí Creo que está aquí, ¿eh? Sí, aquí está Perfecto Bien Muy bien, chicos Ahora sí vamos a ir Para Clanker's Cavern Espero que les guste, chicos, la verdad, la serie Porque a mí me fascina la serie La verdad, tenía muchas ganas de jugar Banjo-Kazooie en el canal Así que, bueno Espero que les vaya gustando esta guía Ya les digo que voy a cambiar también el nombre de la lista de reproducción Y el nombre del directo anterior Para que se les sea más fácil encontrarlo Se va a llamar Banjo-Kazooie-Guía al 100% Para que lo puedan buscar, ¿ok? Bueno, vamos a empezar Hay un nuevo movimiento Para encontrar Pero está muy escondido Ok Solo hay un nuevo movimiento Y creo que ya sé cuál es Creo yo que ya sé cuál es Ok Bueno, chicos, antes de comenzar Lo primero que tienen que hacer en Clanker's Cavern Es venir, obviamente evitar a esos cangrejos feos Y es venir por acá Y trepar aquí Porque aquí hay unas cuantas noticias musicales Que les necesiten Y les digo que golpen ahí Porque siempre 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 estas guías ahí Están estos Bichos feos Entonces tengan cuidado, chicos Vamos a la pluma dorada Tienes suerte Soy una pluma de invencibilidad Balls te dirá más Te dirá más cosas Ok, sí Aquí también hay otro Moombos Token Aquí no nos transformamos en nada Así que tranquilos Pero yo les recomiendo Que vayan cogiendo Moombos Token Para más adelante Porque nos van a hacer falta Nos van a hacer falta, ¿ok? ¡Ay, mierda! No, lo olvidé Uf, cuidado Bien Bueno, me hice tres de vida Tengo tres de vida Genial Les digo Para mí, chicos Que vayan cogiendo todo, 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 todo También les digo Que hay algunas cosas En las que vamos a tener que hacer backtracking Y ustedes dirán Pablo, ¿qué es backtracking? Pues bueno, el backtracking Es cuando tienes que regresar A niveles antiguos O de atrás O a antiguos Sí, antiguos, básicamente Para Recuperar Bueno, como les estaba diciendo Tienes que ir hacia niveles pasados Para recuperar Objetos que te faltaron Como notas musicales Jiggies, etc Las cuales ya les digo Que conseguiremos A su debido tiempo Las del backtracking Ya, del primer Jinjo Genial Según yo recuerdo En Clankers Cavern No falta No No te faltaba nada Según yo Mierda No manches, güey, ya Bueno, chicos Como les estaba diciendo Necesitan Tener mucho ojo En todos lados Básicamente en Clankers Cavern Pero tranquilos, tranquilos Que es simple Es simple El nivel es simple El nivel no es complicado Bueno, ya sacamoslo aquí Cuidado con el agua Uf, no sé que iba a caer En algo malo Revisen siempre todo, chicos Revisen siempre todo Ok, vamos a bajar Y como les digo Siempre revisen todo Entonces vamos a ver Si no, no estoy dejando Nada por aquí Revisen todo, chicos En Banjo Casullo Es muy importante Que revisen absolutamente todo Genial, aquí no hay nada Ahora vamos directamente Por las notas musicales De aquí Ok, cuidadito Y les digo, chicos Que en Clankers Cavern Hay mucho riesgo de ahogamiento Así que tengan cuidado Tengan mucho cuidado Con Clankers Cavern Pero tranquilos, tranquilos Que después de un rato Le van a agarrar el tino Y van a poder Soy Clanker El triturador de basura De Grunti A Clanker no gustar El agua sucia Querer aire fresco Ok Vamos a ver Uh, el tino Clanker, que sepan, chicos Clanker es uno de los No es un enemigo No es un jefe, chicos Ya os digo yo No es un enemigo Así que no tienen que tenerle miedo Pero Me da miedo ¿Por qué? Porque no sé Como que la cara Me da un poco de yuyu Pero bueno Tranquilos, tranquilos Bueno, ya estamos Salgamos a la superficie Antes de que nos ahoguemos Ok Bueno, es la zona principal En la que se va a basar todo Ok Esta zona aquí Tienen que tener en cuenta Que hay mucha, mucho, mucho Secreto Porque hay un montón De tuberías ocultas Y cosas de la vida Bueno, lo primero que Lo primero que nos dijo Clanker Es que quiere agua Quiere respirar un poco Que no le gusta el agua sucia Entonces es lo que tenemos que hacer Tienen que bajar Abajo, abajo, abajo Que sepan que aquí Esto va a ser un poquito Un problemita Más o menos No va a ser un problema muy grande Pero es un problema Es un problema Tienen que tener mucho cuidado Cuando bajen aquí ¿Por qué? Porque se van a empezar a ahogar Obviamente Bueno, antes de que Ay, verdad Pero ese pececito de ahí Hola, soy Gloop Coge mis burbujas Si te quedas sin aire Ok El pececito este Nos va a ir dando burbujitas La cual voy a coger Creo Bien Las cuales voy a coger De hecho Oye chicos Bueno Acá abajo Acá abajo Por ejemplo Hay un Jinjo Como ven Hay un Jinjo aquí Voy a agarrarlo también Y hay un montón De notas musicales Y acá abajo También está la misión principal Que es la de La de Clanker Así que tranquilos Tranquilos Que vamos a ir Completando todo Vamos a ir 16 notas musicales Bueno Como que no estoy agarrando otras Ok Ok Les digo que Cuando se queden A dos O a tres Barritas de aire Ya pueden ir Cogiendo la costa del pez Porque se van a quedar Sin aire tarde o temprano Ya les digo yo Y Quedarse sin aire Es muerte instantánea Chicos Se los digo Desde ahora Por si acaso Bueno Ahora si Es hora de ir A coger aire Mierda 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 Ay Lo malo Lo malo De estos juegos Tres Es que no ves Así donde está La burbuja Por ejemplo O sea Supuestamente Ahí está Una cogerota Chicos Porque Uno nunca sabe Ahí está Perfecto Uno nunca sabe Chicos Ya les digo Que estén prevenidos A todo Porque la verdad Puede que Puede que El juego Les dé una mala pasada Y terminen ahogándose Esta parte Esta parte Es un poco Complicated Ya les digo yo Les digo Revisen todo bien Revisen todo bien A mí no falta nada Es que pueda Poder hacer esto Tienen que pasar Tres veces por ese anillo Bueno Tres veces por esa cuerda Exactamente Para liberar a Clanker Así que Vamos a darle De nuevo Esperense Esa burbuja me sirve Mierda Se fue Vamos a recargarnos De aire chicos Perdón si me estoy Emolando mucho en todo Pero es que Ya les digo yo Que hay que tener paciencia Hay que tener paciencia Ser lentos Y jugar con cabeza Sobre todo Porque si no Mal vamos Ok vamos a darle otra vez Genial Aquí solo denle La vueltita Así Bien Ya acabamos de liberar Al Don Clanker Ok Acabamos de liberar A Clanker Ok Ahora se va haciendo Para arriba Como ven Ya Bueno no nos lo liberamos Simplemente Alargamos su cuerda Para que pueda respirar Un poco Aire fresco Ahí está la Jiggy La primera Jiggy del nivel Ok Ahora lo que tienen que ser Es nadar para arriba Como desgraciado No se se alcanza a llegar Ya les digo yo No tengo idea Se alcanza a llegar No tengo idea Se alcanza a llegar Me queda No tengo idea Se alcanza a llegar Así Si llego Si llego Pero bueno chicos Bien Perfecto Ok Como ven ya Ahora Clanker Como está afuera Podemos treparnos En sus aletas Como ven Las cuales van subiendo Y bajando De vez en cuando Así que tiene que ser Que suba Y ahí Por ejemplo acá Una vidita Por ejemplo Mira una vida Una vida nos viene Chachi pistachi Vamos a ir Para acá Según yo recordar Ya vamos a ir por la Jiggy Chicos Tranquilos Vamos a ir por la Jiggy Solo que quiero revisar Que todo esté Por aquí A ver Token Cuidadito Con caernos Bien Hay muchas cosas Que explorar chicos En Clankers Caban Así que no se Desesperen Mierda No se esperen chicos Por ejemplo Como ven aquí Hay un montón De notas musicales De las cuales Podemos agarrar También está nuestra Jiggy La cual vamos a agarrar Una vez Ya Bien Kazui Para adentro Primera Jiggy A Clanker Ahora le duelen Los dientes Ha comido Mucha basura Ayudar a Clanker Ok Vamos a subir 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 Exacto Uy Cuidado te caen Bien Ya les digo yo Que Aquí Aquí según Creo que Creo que necesitamos Activar un switch Creo 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 que necesitamos Un switch Vamos a ir Buscales Es decir chicos Tengan en cuenta Todo Obviamente Obviamente Si no quieren No sigan mis pasos Pueden tomar Otros tipos de pasos O ir por otros lados Pero si no conocen Nada del juego Les recomiendo Que hagan Todo lo que estoy Haciendo yo No es No es Difícil perderse Pero tampoco Es fácil No perderse No sé si me explico bien Pero no es Es muy complicado A veces perderse Pero es muy complicado Perderse Es muy estúpido Lo que estoy diciendo Pero es verdad chicos Así que tengan cuidado Sobre todo les digo Que siempre Métanse por aquí Siempre 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 Miren aquí Aquí hay noticias musicales Ocultas Como ven dentro De estos tubos Tengan por ahí Cuidadito Y vayan tomando Todo su tiempo Vayan cogiendo Las noticias musicales Cojan todo 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 Y vámonos De aquí Vámonos a irnos Podemos ir con Clanker Pero preferiría irme a otra zona La verdad Así que vamos a ir al tubo verde Creo que este es el lugar De los cangrejos radioactivos Si no estoy mal Los mutantes Snip Somos piezas De pudrecer Nuestra lucha Contra nosotros Tú debes Qué mierda Ni mergas Que está hablando Está en drogas Literal Au Estúpidas Ay No manches Te estoy dando A ver Cuidado Ay no manches Me va a matar Me mató Genial Vamos a A Huesome Bueno chicos Tengo que contarles Una cosita Primero Que el video se hizo De 40 minutazos Entonces voy a resumirlo En dos videos De 15 minutos Y de 15 minutos Para que quede Todo muy perfecto Ok Así que Aquí me despido Y bueno Nos vemos En la despedida Bueno chicos Espero que les haya gustado La verdad Este capítulo De Banjo Kazoo Ya saben Si pueden dejar Su like Compartir Suscribirse Esto lo desea mucho Si quieren que siga Haciendo más Banjo Kazoo Dejen ese like Que tanto me ayuda Compartan en las redes sociales Háganme fanarts Etcétera No olviden por también Seguirme en mis redes sociales Twitter y Twitter Muy activo También pueden seguirme En Amino Amino tengo Amino app De Undertale Y todas estas weas Pueden seguirme como PabloGamer20 En mis redes sociales Como PabloGamer20 Igual Los quiero mucho chicos Y nos vemos Hasta la próxima Ay si me hacen un fanart Pues mandenmelo Y yo lo pondré Como fanart destacado En el próximo video Los quiero mucho Y adiós